No tiene edad No tiene edad Para amarme Y no está bien Que salgamos Solos los dos Tal vez querrá Tal vez querrá Esperarse Que sea mayor Y pueda darme Todo su amor Deja que siga Este amor tan romántico Deja que llegue El día soñado Mas ahora no No tiene edad No tiene edad Para amarme Y no está bien Que salgamos Solo los dos Solo los dos Tal vez querrá Deja que siga Este amor tan romántico Deja que llegue El día soñado Mas ahora no No tiene edad No tiene edad No tiene edad Para amarme Y no está bien Que salgamos Solo los dos Tal vez querrá Tal vez querrá Esperarse Esperarse Que sea mayor Y pueda darme Todo su amor Tal vez querrá 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 ¡Gracias!